¿Cómo se decía bien tu nombre? Raquel Mira, anda probándote esto Pero debe haber un error Las Polacas Estreno este jueves 22 horas Televisión Pública Pensa Pensá que vamos a llegar muy lejos Sí, padrín Algún día nos vamos a casar Yo te voy a comprar y te voy a sacar de acá Y vamos a estar felices Para siempre Las Polacas Estreno este jueves 22 horas Televisión Pública